Se enamora y fracasa, juega y pierde, trabaja y no prospera, sufre de alguna enfermedad desconocida, cambie su vida ya. Soy la señora Ada del Grupo de Ayuda Espiritual Abraxas. Llame ya. Arrancamos de raíz todo tipo de brujerías y hechizos. Hacemos amarres, desamarres, limpias y sanaciones. Nuestros trabajos son 100% garantizados. Llame ahora y reciba una limpia gratis. No estás solo. Somos del Grupo de Ayuda Espiritual Abraxas. Gracias.